Dubái construirá el arrecife artificial más grande del mundo usando impresión 3D. Campeche será la sede del petróleo en México. Ingeniero peruano lidera proyecto de inteligencia artificial para inspección de plantas nucleares. Una mano robótica que siente lo que toca, la Universidad de Colombia lo logra. Dubái planea construir el arrecife artificial más grande del mundo, Dubái Reefs, que cubrirá 200 kilómetros cuadrados y albergará más de mil millones de corales y 100 millones de mangres. El proyecto incluirá alojamientos ecológicos flotantes alimentados con energías 100% renovables, como energía solar e hidroeléctrica, y permitirá realizar actividades de agricultura oceánica regenerativa. Además, el proyecto generará más de 30.000 empleos mientras protege el entorno marino y costero de Dubái. Un aspecto destacado de este proyecto es el uso de la tecnología de impresión 3D, que se está empleando cada vez más en la protección subacuática. La ciudad de Campeche será la sede de la edición decimoséptima del Congreso Mexicano del Petróleo, el evento más destacado en América Latina en relación a la industria petrolera, que se llevará a cabo del 7 al 10 de junio de 2023. El programa del Congreso contará con más de 300 conferencias técnicas que se presentarán en diversas modalidades. La exposición industrial se ha reservado un espacio de 15.000 metros cuadrados, donde se instalarán 700 stands para los expositores. El CMP reúne anualmente a más de 8.000 expertos de todo el mundo provenientes de instituciones de investigación, educativas, entidades gubernamentales, así como empresas operadoras y especializadas en servicios. Un grupo de científicos de la Universidad Nacional de Busan, Corea del Sur, busca aplicar técnicas de inteligencia artificial en señales ultrasonicas para la inspección de estructuras metálicas como tuberías de acero, depósitos de almacenamiento en plantas de energía e industrias, etc. El ingeniero mecánico egresado de la Universidad Nacional del Callao, Manuel Fernando Flores Cuenca, es uno de los investigadores que participa en este proyecto financiado por el gobierno surcoreano. La inteligencia artificial puede detectar si la estructura tiene fallas o no, dependiendo de ciertos patrones. El proyecto está orientado a la inspección de plantas nucleares y las estructuras que resguardan a los reactores, aunque la misma técnica puede ser extendida a puentes y otras estructuras sensibles a la corrosión y la humedad. Investigadores de la Universidad de Colombia han creado la primera mano robótica hipersensible que es capaz de sentir lo que toca, lo cual supone un avance sin precedentes para la suplantación de extremidades a nivel sensorial. Gracias a una inteligencia artificial personalizada, lograron entrenar al robot para sujetar o simplemente tocar algo incluso en la oscuridad. Usando el aprendizaje por refuerzo, se puede entrenar a la mano robótica hipersensible para que detecte materiales en cualquier espacio. La mano robótica cuenta con sensores que le permiten sentir lo que toca, detectar el movimiento y la ubicación del objeto, lo que abre un campo totalmente nuevo para ayudar a personas con discapacidad y problemas físicos.